que Cardi B, recuerden que esta rapea que ayer les dije del micrófonazo, pues resulta que puede ir a juicio por eso. La demandaron. Sí, porque sí le dio un santo moretonazo, miren, vamos. Ay no, eso no... Cardi B podría enfrentar un juicio después de lanzar su micrófono contra uno de los asistentes al show que ofrecía en Las Vegas. Fue el sábado pasado cuando la rapera estadounidense fue mojada después de que le aventaran un líquido. Ella reaccionó tirando el dispositivo de inmediato y con mucha fuerza hacia un sector del público. Dos cosas han trascendido después del bochornoso momento. Se dice que minutos antes del incidente, Cardi había pedido que le lanzaran agua porque el calor era sumamente intenso y por otro lado, según versiones periodísticas, una mujer se presentó ante las autoridades para denunciar la agresión de la que fue víctima. Ni la cantante ni su oficina de representación se han manifestado al respecto. Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez. No, no, es que no tiene mucha venta. ¿Por cómo se atreve a reclamar? Claro. Ella fue la primera que hizo eso. Todavía su foto así bien... Oye, amigo, pero a ver una cosa, si está grabado, ella me está agrediendo. Sí, pero sí, vamos de agresión a agresión, ¿no? O sea, que la otra pudo haber dicho y fue sin querer. Puede argumentar eso, estaba brincando y hizo que no se vea así. Ajá, pero la rapera puede decir, ajá, y si era el ácido o era gasolina o era algo. Pero como no fue. Sí, pero como no fue exactamente. Ay, no, es que esas leyes. Sí, o sea, es muy... Yo siento que ya estamos en un punto absurdo de las leyes y en todo el mundo. Cardi, ojalá le hubieras dado en medio y le hubieras roto la nariz con todo. No, es que no tienen por qué aventar, ¿por qué están aventando las cosas en el escenario? A ver, vas a admirar a quien canta y se merece un respeto a ese artista que te está dando su talento y su tiempo. Tú pagas por irlo a ver. Pero hay gente que no tiene educación y se hace la chistosa y dice, ay, mira, no, se luce con sus amiguitos. Sí, claro. Les vale, muy mal. Yo creo que debería empezar a legislarse algo. Sí, ya no, no miden. No miden, no miden. Cualquier persona que lance cosas que debería estar prohibido. Entiendo que a veces lanzan una rosa o algún muñequito. O tienen que ver, realmente, ver sinceramente qué es lo que pasó. Ok, hay agresión y agresión, entonces ahí se quedan, ¿no? Pero ya esto de que no... Ah, vámonos a juicio. Sí, no. Vámonos a juicio. Es una... Perdón, pero es una cosa muy absurda. No. Ay, no.